Y ya no saben más cómo justificar la desbarración, el ajuste que buscan llevar adelante a costa de los trabajadores, del conjunto del pueblo argentino, de las pequeñas y medianas empresas que han resurgido. Las ideas, yo no discuto personas, son las ideas, ellos han definido que van a sacar los subsidios, ellos han dicho que se va a triplicar la luz, el gas y el transporte, ellos han dicho que no tenía sentido haber recuperado YPF, ellos han votado en contra, queridas mujeres en la piscina, de la ley de fertilización gratuita sin pila, la han vetado. No sé por qué se ofenden cuando uno les dice la verdad. Ellos están buscando por todos los medios generar las condiciones para cumplir con las prioridades y los compromisos que tienen, con los buitres y con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay un pacto muy claro entre el poder económico, factores externos que buscan que el pueblo argentino que lo subestima vaya el próximo domingo a votar con una profunda preocupación y que se aferren a la mentira de la palabra y del espacio cambiemos. Por eso yo les pido al pueblo argentino que vayan a votar defendiendo su futuro, sus conquistas, sus derechos y con la bandera argentina adentro de cada uno que tengamos nuestro país. Eso es lo que yo represento. A mí me parece, con todo respeto, que hay que optar. Yo entiendo los que han dejado en libertad de acción a los argentinos que han ido en búsqueda de otra propuesta, pero acá el tema de fondo es otro. Yo creo que hay muchas razones ahora para ir a defender un futuro en quienes humildemente lo va a saber interpretar. Y que aparte supe escuchar. Yo sé que el 25 de octubre hay muchos argentinos que se quejaron a través de las urnas, que fueron a buscar respuestas que no llegaban. Yo me hago cargo, pero supe adaptarme. Y por eso me comprometí a eliminar las retenciones a las economías regionales, a determinados cultivos, a aumentarle a los jubilados, exhibir el pobre impuesto a las ganancias, tomar con mucha determinación la agenda de narcotráfico, defender a la juventud. Yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué opinan de un candidato a presidente que votó en contra de la gratuidad de las universidades? Salga a los universitarios, hasta vecinos, a responderle la suerte el próximo domingo.